Música 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 Y tú a la vida, cuando inquietud no refleja Cual si quisiera costarnos la amargura de sus quejas Música Solo Dios sabe hasta cuando cuentanos échalecidas Tendrá que hablar lamentando la amargura de su final Música Un pasaje de voz sonido y el horqueta de un cordón Lloran por la entrevenida de la furia de un siglo Alguien dice que ya lloran por la nación de un varón Otros afismos que lloran a la virgen superdó Vamos a ver 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 Chacarela, chacarela, me ha sorprendido el suelo A un costado de la pista está la parte más bella Un pozo tapó bolona refrescando unas botellas A un costado de la pista está la parte más bella Formando collaros úlpidos mitad bajo el sereno Espera pacientemente a que regrese su dueño Luchando collaros úlpidos mitad bajo el sereno Y en el fragor de la fiesta hay gente de bandas mujeres Sacando de sus bolsillos alguna gruesa de fuete Y en el fragor de la fiesta hay gente de bandas mujeres Chacarela, chacarela, me ha sorprendido el suelo Sentir paso la noche bailando con la que quiero Chacarela, chacarela, me ha sorprendido el suelo En cada chacarera Ya estoy volviendo al pago Y soy vos como la tiento Si te pienso Santiago En cada chacarera Ya estoy volviendo al pago El piso hay cuando siento Santiago que te nombran Y el diablo de la marcha el corazón me ronda El piso hay cuando siento Santiago que te nombran Cuando escucho a dos cajas cantaré una vidala Un coño yo de ausencia que prende a mi garganta Cuando escucho a dos cajas cantaré una vidala Santiago del Estero es un llamo moreno Con música en los ojos y un corazón coprero Santiago del Estero es un llamo moreno Otra más Chilalopiel morena Bondito y vidadero Cantor de chacarera Claroso y santiagueño Y la noche es morena Bondito y vidadero Lejos del pago añoro La noche es santiagueña Siente parrar por cielo Por racimo de estrellas Lejos del pago añoro La noche es santiagueña Amaré mi destino Ya me pago saqueno Pero a mi santiagueña Y si ya siempre vuelvo Amaré mi destino Ya me pago saqueno Santiago del Estero Es un llamo moreno Con música en los ojos Y un corazón coprero Santiago del Estero Es un llamo moreno Chacarera Santiago noble provincia Enventadas en el guay Hoy yo vive en tus alcanos En busca de tus creencias Santiago vino y garganta De las coplas vidaleras Un ruedillo de guitarra Anunciando jacarera Un violín y ten diablado Más a su mamá o me lleva Toma esa terresa baila En la fiesta es su mamera Desgarrando atardeceres Con eterna lectanía A que el pirata llamando Su mujer arrepentida Hay tiempo para llorarlo Dijo cuando él se moría Del anto de aparecillo Hoy siendo los blasteros Para avanzar de esa baile Con músicos a la maquero Con costumbres a señales De Santiago del Estero Ella amaba en Telecita Al mar de los baileceras Murió quemada en el monte Hoy su nombre se venera Es santa de los perdidos Y habita en la chacarera Dijo fiero que se vence Quebrancho manchao de ciro Llando llamador de hermanos Que en la leyenda hay sonido El cacuy anda penando Los rigores de un castigo De este miedo al herido Por los ojos se echa fuego Arrasando cadenas Por el camino desierto Me llaman el alma muda Y anda apurrando mi cesto De la torre aparecido Por el camino desierto Por el camino desierto Por el camino desierto Por el camino desierto Música Salamanquero Son costumbres ancestrales De Santiago desierto De Santiago desierto Ando por ahí por esta vida Rodeando Dichoso soy de hacer Mi propio camino Hoy soy cantor En trenes y colectivo Me ven las calles Con frío calor Buscando algo más Con tal vez un amor Señor chofer Le pido Te su permiso Porque cantando Yo quiero alegrar A ese laburante Que va a trabajar Yo soy cantor En trenes y colectivo Las calles son Mi refugio Y paraíso Nunca un cantor Debe vivir escondido Pero yo sé Que no está nada perdido Porque el que canta No debe olvidar De buscar en las calles Su puro cantar Con humildad Voy a llevar mi destino Señora Si usted me puede ayudar Una monedita Dorme bien en el bar Yo soy cantor En trenes y colectivo Yo soy de ese pago lindo Que le llaman Que le llaman el polar Dichoso de aquel que nace Y muere en ese lugar Así nace en serio Y al violín lo hacía hablar Dueño de la chacarera Con que yo aprendí a silbar Pago del viejito Jifu Ajijate al curador Y también de Blas Noriega El famoso Rasteador Chacarera Chacarera Un panchico Tepoleado La cita Que siempre Escucho Olido de mi cantar Callejones Callejones Bolvorentos Lleno de luna o de sol Con tus recuerdos Se pone Chaupi Chaupi Te voy en sueños Cantando Camino De media flor En la represa Yo busco Reflejos De un viejo amor Animan de tal tamaño Que me vengan a tocar Esos pistas Milagreras Chacarera Del lugar Chacarera Chacarera Ruta Chicos Tepolear La cita Que siempre Escucho Olido De mi cantar Por aquí Pasó mi amor Aquí fue donde La encontré Si hasta el trébol Floreció A donde pisaron Sus pies Son seis días Yo soy el sol Lucero del amanecer Y en mi sueño De canto Radiante Luz de atardecer No me mates Esconde ven Y ya no me cause dolor Si me quieres ver morir Entonces mátame de amor Que a carrera Del litigio Me renuevo La ilusión La ilusión Que en mi jardín Reviente De nuevo Una flor Trama el gallo Su puñal Al pecho Del amanecer Con una nueva ilusión Al agradar Quiero volver Cuando cae la odación O caso adentro Siempre estoy Recordando a quien Dios El ladrona De mi corazón A mi ofrenda De mi amor A mis espaldas Te dará Nada te dirá Mi voz Mi corazón Te añorará Que a carrera Del litigio Me renuevo Una ilusión La ilusión Que en mi jardín Reviente De nuevo Una flor En Pampa de los Guanacos Yo vine dejando una flor Amores que se separan Padecen martirio y dolor En Pampa de los Guanacos Yo vine dejando una ilusión Deje sentida vida La que andando por allá Aprendí Entonces quedaron listas Y grabadas Dentro de mí Coches de cristal Y plata Muy triste Me vieron limpia allí En complas amanecidas Vividita Y te di mi cantar Y el bombo Que me tumbaba Por medio De aquel quebrachar Se pierde Y en la distancia Y hoy solo Me da por recordar Dorada Bailada Enero De nuevo La quiero gustar Allá pita Para la hoja Que le ayudaba Bautizar Todo como beso De mi alma Y a nadie Me lo puede quitar Amorcitos Que se queda Para otra mejor ocasión También le dejé Mis cajas Santuario De mi corazón Para que tonen Vida La silio Vuelva Con nueva ilusión Tengo una hermina En el pecho Lleva una como Del carbón Y de que al hacerte Carne Se adentra Para el corazón Pueda que tal vez Me jone La herida De mi antigua pasión En Pampa De lo guanaco Yo vine Dejando Una flor Amores Que se separan Padecen Martirio Y dolor En Pampa De lo guanaco Yo vine Dejando Una ilusión Dorada Bailada De enero De nuevo La quiero gustar Allá pita Para la hoja Que le ayudaba A pisar Son como besos De mi alma Y a nadie Me lo puede quitar Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue Para toda la gente Santiago He dicho que no me atraje Palas cejas y chumillo Yo he de sacar Mi pasaje Palas cejas y chumillo Yo he de sacar Mi pasaje Al cigarros Vingaré Que me traigan Algún bombón Esos que hace Don González En el barrio De Guaymón Mi guitarra y nada más Otra cosa puedo llevar Debe estar lindo mi palo Con manchadito Vanidad Ya nos hicieron Un beso Cantaré Bailaré Bailaré En la casa De los cuares Las chacareras De ingenio De este rato Carnavale Las chacareras De ingenio De este rato Carnavale Y para aquí Un recado Yo les mando Que me estren Con las cajas Quiero andar Cerenatando Me llevo Mi bandoneón Mi guitarra Y nada más Que otra cosa Puedo llevar De este rato De este rato Mi pago Ha salido Como a mi bandoneón Deje en mi tierra cantora Por conocer otros pagos Voy andando los caminos Pero mi alma Está en Santiago Desde entonces vivo solo Por la calle de la vida La llada sombra Que pasa Y estar en la herida Guitarra Llena de herida Más de amargo Mal cebado Y un llanto Dentro del pecho Me anda llorando Llorando Cuando yo Pegué la vuelta No sé ni cómo Ni cuándo Tierra madre De contarte Lo mucho Que te ha llorado A ver De tu distancia A la mía Hay una cruz De madera Una nostalgia De canto Y un bailar De chacarera Un bailar De chacarera Bajo ese cielo Estrellado Donde comulgan Los bobos Con los vientos Y el sacayón Y a dormir Baja la noche Sobre la espuma Del río En la sala De unos yogos Para no morirse De frío Cuando yo Pegué la vuelta No sé Ni cómo Ni cuándo Tierra madre De contarte Lo mucho Que te ha llorado Sí señor Vamos a estar Si pasas por mi provincia Con tu familia Viajero Verás que lindo Es el río Desde el puente Carretero Es una de mis recuerdos De amores Y de nostalgia Corazón entrelazado Entre Santiago Y la banda Será el puente Carretero Que va cortando El camino Para llegar A los brazos Donde me espera Un cariño Y yo Te encontrarás En mi tierra Cantores de salabanca Para que nunca Te olvides A lo más Arte a govanta Por nada Olvide Viajero Lo que sienten Mis paisanos Seguro Te han de querer Como se quiere Un hermano Y cuando llega La noche Te pasa Mírame Rigo Seguro Que algún Dorado Se besa Con el rocío Conflictas Que van Naciendo De mi corazón Travieso Me hace Cojir En el alma Cuando se agranda El silencio Me encontrarás En mi tierra Cantores de salabanca Para que nunca Te olvides A lo más Santiago Manta Manta Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.